¿Qué pronosticamos nosotros? Bueno, nosotros estamos haciendo este pronóstico hace mucho tiempo, hace aproximadamente más de dos décadas que hacemos este... El único que se hace en el Caribe y uno de los pocos en el mundo realmente. Sí, efectivamente, así me parece. Ahora, la temporada ciclónica será activa. Será activa, señalada, por la formación de 16 ciclones tropicales, que no incluye las depresiones tropicales ni los organismos subtropicales. Solo tormentas tropicales y huracanes. De esos 16, 8 podrían alcanzar la categoría de huracán. Están repartidos en 10 en el Océano Atlántico, 3 en el Golfo de México y 3 en el Mar Caribe. Es una cifra grande. Es una temporada ciclónica que, por supuesto, está prevista por encima de los valores medios históricos, aunque en los últimos años... Los últimos años han sido bastante activos. Los años... Desde 1995 estamos viviendo una era de mucha actividad ciclónica, basado fundamentalmente o como consecuencia fundamental del incremento de la temperatura superficial del mar en el Océano Atlántico, que es un cambio natural que ocurre cuando cambia la circulación oceánica a cierto tiempo en cada uno de los océanos. Ahora, agrego lo siguiente. Las probabilidades de que se origine o intensifique al menos un huracán en el Caribe y de que uno de procedencia del Atlántico entre en esta área es de aproximadamente el 60 y el 70% respectivamente. Y eso nos lleva a lo más importante de nuestro pronóstico, que es el peligro de que Cuba sea afectada al menos por un ciclón tropical, que es alto ese peligro. Un ciclón tropical que puede ser una tormenta tropical o puede ser un huracán. Da un 85% de probabilidad. Y de que nos afecte un huracán, estoy descontando aquí las tormentas tropicales, entonces un 45%. Hay que tener también presente cuando se utilizan las probabilidades de que hay que tener idea de que esa probabilidad del 45% que parece baja es superior a la frecuencia climatológica de afectación a Cuba de al menos un huracán en un año determinado que es del 35%. Por tanto, desde el punto de vista relativo, ese valor de probabilidad es alto.